Perfume de Cardenias Tiene tu voz, bellísimos destellos de luz, de tu mirada Tu cuerpo es una rima de alegres notas En tus cabellos, cuando nacen en la mar Tu cuerpo es una copia de menos de sin querer En tus cabellos, cuando te ven pasar Y llevas en tu ala, la Virgen al pureza Por eso es tu belleza, de un místico cantor Perfume de Cardenias Tiene tu voz Perfume de Cardenias Perfume del amor Si señor Perfume de Cardenias Tú crees Tú crees Deben pasar Y llevas en tu ala, la Virgen al pureza Perfume de Cardenias 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 Perfume de Cardenias